Hola, soy Alejandro de la O, de Córdoba, y voy a leerles un poema de María José Ferrada, poeta chilena, para Poeplas. Busca el monstruo que vive debajo de tu cama y dile que te hable de la oscuridad. El mío me dijo que era un trozo de la noche, un rectángulo, que los monstruos llevan en su morral. Fue nuestra primera y única conversación. Desde entonces me asomo de vez en cuando a mirar, y lo veo, sujetando con sus manitas de monstruo su pedazo de cielo negro, confiado, como si la oscuridad brillara, como si también la oscuridad fuera una lámpara. Del libro Cuando fuiste nube, de María José Ferrada.